que onda amigos ya estamos en otro super jueves de complacencias y de banda hoy tenemos una banda bien loca directo desde germany deutschland yo voy a practicar un poquito mi alemán ahorita necesitamos ver ya está Alex por ahí llegando vamos a ver unas pruebillas con esta rola vamos a ver y 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